Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MMM Televisión, les saludo con gusto En este día 5 de agosto vamos a tratar un tema sumamente importante Con la ayuda de nuestro invitado del día de hoy, el Teniente Manuel Guzmán García Usted ya ha de estar enterado de toda esta serie de acontecimientos que se han estado registrando en el estado De hecho, en este sexenio, alrededor de 400 asesinatos de mujeres en la entidad Una suma realmente preocupante Entidades como el Estado de México, preocupados también por una situación, por este fenómeno idéntico al que tenemos en Oaxaca Han reconocido el incremento de los asesinatos de mujeres Y han solicitado al gobierno federal Se emita esta alerta de género En Oaxaca no entendemos por qué motivo No se han aplicado algunas medidas extremas Para evitar el incremento de la violencia Contra la mujer, que en muchos de los casos Termina con la pérdida de las vidas humanas La muerte de estas personas Del sexo femenino En este año, 2015, son alrededor de 45 las mujeres que han sido asesinadas en la entidad Muy pocos de estos, aproximadamente un 8, un 10% de los asesinatos han sido esclarecidos ¿Cuál es el papel que tienen las autoridades en este momento y ante este panorama brutal que se está presentando en la entidad? Bueno, pues esto lo vamos a estar conociendo de cerca y de la mano Con ayuda de nuestro invitado del día de hoy Antes que nada le pongo un antecedente El homicidio, según el estudio de las palabras Es la muerte, es la pérdida de la vida de un hombre Y bueno, el feminicidio se traduce como el asesinato de una mujer Allá por el siglo XX aproximadamente Las mujeres empezaron a buscar precisamente esta equidad En esta disputa por lograr la igualdad Se ha dado un incremento de asesinatos de violencia contra la mujer Y es precisamente la pregunta que yo le hago el día de hoy ¿Hay intención por parte de las personas del sexo masculino Por preponderar, por mantener precisamente esta supremacía ante la mujer Lo que ha redundado en la violencia contra las personas del sexo femenino? Bueno, pues esperamos su comentario, sus propuestas, sus respuestas Y para esto le dejo un número telefónico La línea directa en el estudio 205-6300 Tenemos un número para mensajes de texto 951-172-5797 ¿Por qué no? Vamos a ver la introducción a este tema Y de ahí ya nos vamos de lleno y de la mano Con nuestro invitado El teniente Manuel Guzmán García Experto en materia de seguridad pública En la entidad oaxaqueña Vamos y regresamos La diferencia entre el hombre y la mujer No se limita al ámbito físico Se extiende y de forma preocupante En la sociedad y en la vida personal Generando un desequilibrio Que muchas de las veces se traduce En un abuso de poder y violencia contra el más débil Culturalmente la sociedad ha tolerado Y fomentado esos peligrosos excesos Colocando a la mujer en el plano De la sumisión al lado del hombre La pobreza, consumo de alcohol o drogas Y el machismo Son factores que contribuyen de manera relevante En actos de violencia contra la mujer Del 2010 al 2014 La violencia intrafamiliar aumentó en más del 100% Según estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado En el 2010 La institución documentó 883 denuncias Al año siguiente Las mujeres violentadas por sus parejas sumaron Un 1,146 Y para el 2012 La cifra fue de 1,474 casos Y así En los años 2013 y 2014 Los números se elevaron a 1,698 Y 1,828 casos Denunciados respectivamente El Istmo de Tehuantepec Es la región con mayor número de incidencias De violencia contra las mujeres Estos datos están basados en hechos denunciados Pero, ¿qué hay de los casos de violencia Que no se denuncian Y que se presentan de forma consecutiva Dentro de las paredes del hogar? Muchos de estos han terminado en feminicidio De enero a mayo del 2015 Oaxaca tiene 21 feminicidios El año pasado Fueron más de 200 de las mujeres muertas Por razón de género Y lamentablemente El origen fue la violencia intrafamiliar No denunciada O a la que no se le dio seguimiento legal Pues la afectada no continuó con los trámites De hecho 50% de las mujeres Que han sufrido violencia intrafamiliar Han desistido de continuar El procedimiento legal contra su agresor Y las mujeres que no denuncian Lo hacen por temor Por decepción en el sistema de justicia O por la esperanza De que su pareja desista Y cambie su actitud violenta El maltrato doméstico Es un problema social ¿A dónde denunciar? ¿Cómo denunciar? ¿Es necesario tomar medidas de prevención Al primer indicio de violencia? ¿Qué seguridad otorgue el Estado A las mujeres que han denunciado violencia? ¿Una persona que ha ejercido violencia intrafamiliar Llega a deponer algún día esa conducta Una vez que jura y perjura Que no volverá a golpear Insultar O humillar? Con información de Espacio Ciudadano Imágenes de redes sociales Y bueno, auditorio Tenemos como invitado A un exdirector De la Policía Judicial del Estado Exdirector también De la Policía Ministerial Exdirector de la Policía Bancaria Industrial y Comercial Exdirector de la Dirección De Seguridad Pública En la entidad El teniente Manuel Guzmán García Pero además Ampliamente experimentado Y capacitado En temas de seguridad pública Teniente Es un gusto Poder platicar El día de hoy Con usted Sobre estos temas Temas que nos preocupan Como sociedad Gracias Antonio Muy agradecido Por la invitación Y como tú bien lo dices La cuestión de la seguridad Pública Ya es algo Preponderante En la agenda nacional Que yo considero Se debe atender Con inmediatez Y además De manera Muy Acuciosa Por el crecimiento Tan alto ya De la actividad Delincuencial Y por la reducida Participación De las instituciones Del gobierno En sus tres niveles Para tratar de prevenir Restringir O limitar Este crecimiento Bien Aquí estamos hablando De un tema De prevención Posteriormente Nos brincamos Al tema de investigación Pero antes Teniente Dejé una pregunta Al aire Al iniciar este programa A partir del siglo XX La mujer empezó A buscar algunos espacios Para tener esta igualdad Al lado Al lado de hombre Igualdad en educación Igualdad en materia laboral Igualdad incluso Dentro del propio Seno familiar A partir de esta De esta fecha De este siglo Teniente Parece ser que tuvimos Un incremento De asesinatos En mujeres No solamente en Oaxaca Sino en algunas Partes muy focalizadas De la República Mexicana En la entidad En esta administración En este gobierno Del señor Gabino Cue Tenemos contabilizados Cerca de 400 asesinatos De mujeres Las autoridades Nos dicen Que son crímenes Derivados Por cuestiones De género Si bien puede ser La intención De que el hombre Prevalezca Como máxima autoridad Dentro del seno familiar También hay cuestiones Como por ejemplo La misoginia Que puede llevar En muchos de los casos A cometer Este tipo De asesinatos ¿Qué está pasando En Oaxaca Con estos crímenes? 400 mujeres asesinadas Aproximadamente 45 En este año 2015 Teniente Pues yo creo Antonio Que estamos viviendo Un gran trastorno Social ¿No? Y el sector femenil O el género De las mujeres Tal pareciera Que ya Es un sector En exterminio ¿Por qué? Porque se ha vuelto Muy vulnerable En cuestiones De subseguridad física Patrimonial Emocional Moral De convivencia Son muchos Los factores Que inciden En las agresiones En contra de las mujeres Desde los que se Desde los que se generan Dentro de los propios hogares Hasta los que se propician En el entorno social Y eso tiene que Atenderse de manera pronta Porque debe haber Ahí situaciones De carácter sociológico Que tal vez están Pues invadiendo El pensamiento Generando una cultura De desprecio a la vida De hostigamiento De violencia De asesinato De violaciones En contra de las mujeres Y esto definitivamente No se debe permitir Me parece que Como sociedad También tenemos que aportar En nuestro comportamiento En nuestra conducta En nuestra forma De pensar y razonar Las mejores formas De convivencia social Estas no se dan ¿Por qué? Porque se genera Muchas veces Un entorno social Hostil Y si tenemos que Reconocer Que en Oaxaca A partir del 2006 Por llamarlo así Así lo considero yo Cuando menos Se crispó La convivencia Se hizo más violenta Se hizo más impune Se hizo Una situación Como de reto A la autoridad De retar a las leyes Constantemente Y no recibir Ninguna sanción Por ello Entonces Estamos Inmersos En un fango De impunidad De alteración Del orden De promiscuidad Social Tenemos un padrón De conducta Para quienes Tal vez De manera casual O ya de manera Intencional Delinquen Teniente Es que En lo que menos Podemos pensar Es que Por un simple Enojo O una simple Irritación Mates a una mujer O sea Creo que estamos Ya En situaciones Tan complicadas Que un Desamó Puede propiciar Un asesinato Impune Que este ha sido El factor En muchos De los asesinatos De mujeres Así es Pero si a eso Le sumas Que muchos Muchos De estos hechos No son denunciados Entonces si de verdad Estamos En un ambiente De bastante Gravedad Estamos hablando Reconocido por la propia Autoridad Como lo mencionabas De cuatrocientos Y fracción De asesinatos Por decir algo Reconocidos Pues yo te puedo asegurar Que hay el triple De eso Que no ha sido Denunciado Claro Los actos de violencia Simplemente Muchos de ellos No se denuncian Entonces Yo creo Que la mejor forma En que la autoridad Puede contribuir Porque desgraciadamente No puede poner un policía Por cada ciudadano Pero si puede Hacer Un desplazamiento Institucional Que pueda Traducirse En la suficiente Presencia A fin de poder Desalentar Posibilidades De carácter delictivo Es mucho Muy complicado Pero más complicado Es cuando la autoridad Por el solo hecho De conocerlo De saberlo Dice Comenta y dice Que no se puede Entonces Si se sabe Que los centros De diversión Son Altos generadores De violencia ¿Por qué no Inspeccionarlos? ¿Por qué no Normarlos? ¿Por qué no Supervisarlos? ¿Y por qué no Sancionarlos En el momento De una simple Conducta antisocial? Y obviamente Consignarlos Cuando se constituye Un delito Pero a todo el entorno Todos los que están Involucrados No nada más Hacer acciones De apariencia Que lo único Que se persigue Es una fotografía El otro día En la prensa Vamos a una pequeña pausa Teniente Manuel Guzmán García Esto es Espacio Ciudadano Estamos hablando De los feminicidios ¿Por qué el incremento De la violencia Contra la mujer? ¿El actuar De las autoridades Es la correcta? ¿Qué está pasando En nosotros Como sociedad Que estamos permitiendo El aumento De la violencia Contra la mujer? Bueno pues De todo esto Vamos a estar hablando Al regreso De la siguiente pausa Estamos transmitiendo A través del canal 152 de Cable Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!